Durante la jornada de este jueves, operarios municipales han realizado su trabajo por zonas de mayor concurrencia de personas, caso de la Plaza de Armas, en San Roque Ciudad y de la avenida Guadarranque de la estación. Para ello se han empleado cubas con agua caliente y cloro diluido a presión. Se trata de un producto desinfectante que se usa desde que comenzó la pandemia y en la proporción recomendada por los técnicos para estos menesteres. Otro grupo de trabajadores que se han dirigido a otras zonas del término municipal de San Roque para realizar esta labor diaria, lo que también incluye la limpieza tradicional con barrido manual y maquinaria. Cuida San Roque, es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque, limpieza viaria recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque, es tuya.